Ya están aquí las rebajas de Galerías Guisán. Aprovecha la oportunidad y encuentra lo que estabas buscando con unos descuentos de locura. Recuerda, las mejores rebajas, las de Galerías Guisán. Gimnasio Galvez ha preparado para esta primavera-verano una amplia variedad de actividades tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Acércate al gimnasio y te informaremos de todas las posibilidades tanto en actividades como de nuestra nueva promoción para los meses de julio-agosto-septiembre. Los tres meses por solo 100 euros. Multisport Galvez, como siempre, innovando en actividades. Porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad. Porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día. Sol, moda y complementos. Tu tienda de referencia. Tu tienda de referencia. Tienda de referencia. Tienda de referencia. ¡Gracias! Hoy nos encontramos en la Villa de Almazán, donde todos los visitantes y todos los vecinos han podido disfrutar el fin de semana pasado y también este fin de semana de un concurso de tapas. Un concurso que también les vamos a mostrar con todos los establecimientos hosteleros participantes gracias al nuevo Kia Sportage que podrán ver en Mateo Grupo Concesionarios. ¡Oh, oh, oh! ¡We're here to stay! ¡Oh, oh, oh! ¡Here to stay! ¡Oh, oh, oh! ¡We're here to stay! ¡Oh, oh, oh! ¡We're here to stay! ¡Oh, oh! ¡We're here to stay! También estamos con uno de los vecinos, con Nacho. Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, uno de los que se ha acercado también para probar las tapas de este concurso. Hay que tomarse algo, no hay que dar una vuelta por el pueblo. Oye, Nacho, ¿tú siempre te gusta probar la de la calle? Sí, hay que probar, joder, el bar de que venimos siempre, hay que probar la tapa que han hecho para el concurso. Ya van dos fines de semana con este, en el que está el concurso. No sé si el fin de anterior también tuviste oportunidad de probar alguna. Probé el de las tres Jotas, sí, sí, que he estado, tomamos algo allí. ¿Y el nivel, más o menos? ¿Cómo ves el nivel de las tapas de almaza? Está bien, está bien. ¿Cuál te ha gustado más de momento? Yo creo que me ha gustado más esta. ¿Qué lleva esta? A ver, de lo que has probado. Pues es un puropata, es una especie de ensaladilla, pero con el calor y eso está bien. Bueno, ¿tú eres de los que vota o directamente a probar? Yo creo que a probar y ya está. ¿Con quién has venido acompañado? Con mi tío y con mi madre. Hay que venir bien acompañado también para estas cosas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues te vamos a dejar disfrutando, Nacho. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. No, nada, muchas gracias. Y en uno de los establecimientos participantes de este concurso de tapas nos encontramos en la calle con Agustín. Agustín, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, segundo fin de semana ya que tenemos en este concurso. ¿Qué tal fue el primero? El primer fin de semana flojito, mucho calor, pero bien. Dentro de la aceptación del público de Almazán, bien, bien. Hoy nos encontramos en este sábado, en este segundo fin de semana, con una temperatura que hace buen sol, hace también algo de aire. Buen día para poder disfrutar de tapas. Yo creo que mejor, mejor. Menos calor, mejor. Agustín, cuéntame, este año, para el concurso de tapas, ¿qué es lo que estáis presentando a la gente? Hemos preparado una tapa en frío, sobre una base, un puré de batata, adornada de los ingredientes típicos de una ensaladilla rusa. Bonito, huevo duro, pimiento, aceituna negra, maonesa, atún. Una tapa fresquita, para verano. Tapa de verano, efectivamente. Oye, ¿y la aceptación? ¿Qué tal estáis encontrando de aceptación en la gente? Bien, bien, bien. Almazán siempre, Almazán responde siempre. Cuando es una cosadeta, responde. ¿Qué es lo que os dice más la gente de la tapa? ¿Qué es lo que más les gusta? Pues no lo sé. La originalidad, la mezcla de los sabores. Con una cervecita entras muy bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Agustín, no te vamos a ocupar más tiempo, que ya sabemos que justo en este momento es cuando más atareados estáis. Así que muchas gracias por atendernos y que sea un éxito para vosotros. A vosotros, igualmente. Gracias. Agustín, no te vamos a ocupar más tiempo, que ya sabemos. Agustín, no te vamos a ocupar más tiempo, que lo que más te van a ocupar más tiempo. Agustín, no te van a ocupar más tiempo. También nos encontramos en el Rincón del Nazareno, estamos con Virginia. Virginia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para conocer también la tapa que presentáis en este concurso, ya hemos tenido un fin de semana, estamos en el segundo. Y antes de conocer la tapa te quería preguntar, en ese primer fin de semana, ¿qué tal funcionó? Bueno, pues la verdad es que estas tapas de verano funcionan bastante flojitas, porque la verdad es que con el calor la gente lo que le apetece es irse a la piscina, irse al campo, y pasa un poquito de estos temas. Parece que este fin de semana, la verdad, sí que va algo mejor que el pasado, pero estamos todavía sábado, aunque da mucho. Imagino, Virginia, que cuando tenéis que hacer las tapas para el verano, también cambiáis un poco a la hora de realizar la tapa lo que queréis mostrar, para que se adapte un poco también al tiempo. Sí, bueno, la principal diferencia entre las tapas de invierno es que las tapas de invierno, como están englobadas dentro de las tapas medievales, nos ponen muchos límites, ya que solo podemos usar ciertos ingredientes, y esta es un poquito una etapa más libre, que podemos usar lo que queramos, entonces ya hacemos cosas distintas, intentamos hacer las cosas igual un poco más fresquitas, más llevaderas para el verano. Y para este concurso, en 2017, ¿qué habéis preparado en el Ringo del Nazareno? Bueno, pues nosotros le hemos llamado un almuerzo de un día de verano, porque al final lleva un poquito los ingredientes de un almuerzo típico, ¿no? Bueno, llevamos una cremita de patata ahumada, un huevo de codorniz hecho a baja temperatura, un crujiente de jamón y unos brotes de puerro. ¿Qué tal la aceptación está teniendo? De momento muy buena, la verdad es que la gente no deja nada en el cuenco, que eso es buena señal. Imagino que luego también se acompaña bien con una cervecita o un vino. Sí, claro, ahora con el calorcito que está haciendo estos días con una cervecita va que eniquilado, la verdad que sí. Bueno, pues Virginia, esperemos que también este fin de semana de ese empujón que necesitéis dentro del concurso y que todo salga bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. También nos encontramos en el restaurante, en el Mesón Mateo, con Conrado. Conrado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para presentarnos también la etapa que tenéis dentro de este concurso, que es el segundo fin de semana en el que se está desarrollando. No sé si el primer fin de semana ha tenido tanta gente como está teniendo a estas horas este concurso. Hubo menos gente, el fin de semana pasado hubo menos. ¿Esperáis que hoy vaya bastante mejor? Hombre, esperemos, si no, mal. Bueno, una vez que vemos aquí la etapa, que la tenemos delante, habrá gente que, como muy bien me decía fuera de cámara Conrado, dice que no se engañen, que son los cachitos, que no es todo. Parece una especie de brazo de gitano, pero cuéntanos, ¿en qué consiste? Eso es, pues un brazo de gitano salado, una crema de aguacate y gambas. Y la cobertura, una salsa rosa y un poquito de crisia por encima para simular un poquito lo que es el brazo de gitano en sí. Nada más, es así de simple. Conrado, ¿cuántas pruebas realizáis hasta que dais con esta etapa? Bueno, pues pruebas físicas, a lo mejor no muchas, pero darle vueltas en la cabeza a unas cuantas hasta que sale. ¿Y sois muchos para probar, para decidir la etapa? No, normalmente lo decidimos entre mi cuñado y yo, o sea que, o bueno, los camareros también cuentan, pero vamos, no. No porque si pides muchas opiniones al final te vuelve loco a ti. Otras opiniones, otros comentarios son los de los clientes que la han probado. ¿Qué os lo que os dice? Nada, pues, hombre, le suele gustar porque es fresquita, es agradable al paladar y es muy fácil de comer, lo que pasa que, bueno, tiene que gustar. A todo el mundo el aguacate no le encaja, pero vamos, creo que está bien. ¿Y fresquita para el verano? Creo que se trata. Sí, sí, así es. Eso es lo que buscamos, más o menos. Y fácil de servir, porque si no, con el jaleo que tenemos aquí, a veces hay que dejar unas cosas para atender otras y no puede ser. Hay que tenerlo todo lo mejor atendido posible. Tiene que dar mucho cuenta la gente de que, claro, no termina de ser un establecimiento hostelero, la gente viene al Bermud, el movimiento que ya genera un Bermud, pues además estar preparando la etapa hay que hacerlo con mucho trabajo. Eso, exactamente. Hay que pensar también en eso, en el servicio, que sea lo más rápido y lo más eficiente posible. Bueno, pues, Conrado, muchas gracias por atendernos y esperemos que la gente pueda venir y disfrutar también de la etapa. Muy bien, muchas gracias. Gracias.